Hoy les voy a enseñar a hacer un mini ramo de maquillaje y para eso vamos a ocupar una hoja tamaño carta de fomi. Miren esta parte de aquí, igual lo vuelven a medir de este lado que ya lo había hecho es 21.5 y todo esto de aquí se recorta y se pega con una pistola de silicón, le vamos a aplicar aquí el silicón y lo vamos a poner. Yo por acá ya lo tengo hecho, va a quedar así, se lo corta para que quede todo igual y ya lo pegué igual con silicón, lo rellené con papel que tengo ahí por ahí de unos catálogos y también el papel o las bolitas de papel las fui pegando con el silicón para que no quedaran muy alborotadas y no se escaparan algunas cositas de estas. Entonces de ahí vamos a utilizar también papel crepe, yo lo quiero decorar con una rosa pero pueden también ponerle un globito chico, un chocolate o algún otro artículo que ustedes les guste y este moño va a ser para decorar la parte de afuera del ramo. Tengo estos artículos que son pocos, son 5 artículos para el ramo. Este ramo lo vamos a estar teniendo en venta en 150 pesos para el 14 de febrero. Así que vamos a poner esto, ahí salga el sabor, eso se va metiendo, eso sí queda un poquito más alborotado. ¿Me puedes pasar un poquito de cinta? Un pedacito nada más. Y vamos a meter también la rosa por aquí. Ahorita voy a pegar todo con cinta para un poquito más rápido pero generalmente se pega con silicón, nada más que hay que tener cuidado para no maltratar el maquillaje. Por ejemplo, aquí a este le vamos a poner en esta parte de aquí y lo voy a aplicar, lo voy a poner de manera sesgada. Así. Estos como tienen, tienen este tipo de palito, estos se pueden ir metiendo. este, por acá, y este aquí. Vamos a hacerlo más abajo. ¿Me regalas otro pedacito de cinta para el... ¿Valece? Bueno, como les digo, estos chiquitos, le pueden agregar algún chocolate o algo, es que como, así va quedando. Igual pueden hacer pedidos especiales si quieren algún otro artículo. Así. Así es como nos queda nuestro ramo mini. Este es el más chiquito, este es de 150. Y les digo, si quieren alguna otra cosa, lo pueden hacer por pedido y me dicen, no sabes que quiero chocolates, bueno, le ponemos ahí unos chocolatitos. Sale, vamos, en otro video les voy a enseñar uno más grande y va a ser con, igual foamy, pero de con glitter.